A ver, ya que estamos hablando de niños, cuando los enviamos a la escuela, los guardias de cruce o la patrulla escolar hacen definitivamente una labor que podría salvarles la vida. Y aquí tenemos una prueba. Vean esto, porque Annette Goodyear de la policía de Northeast en Maryland, miren cómo salvó a ese estudiante al apartarla del camino justo antes de que ese auto no se detuviera en un cruce escolar, que es algo increíble, pero pasa absolutamente todos los días. Hay gente que va rápido al trabajo, no ve los signos. Mira cómo se paró hasta muy tarde ella, la oficial, pues obviamente como ven en las imágenes, se golpeó, la llevaron al hospital, pero gloria a Dios, con heridas leves, pero fue dada de alta el mismo día y las autoridades de Maryland incluso le van a entregar un reconocimiento por su valentía. ¡Qué susto! No, qué bueno y que la pudo salvar porque hay que destacar que la conductora efectivamente fue citada por manejo negligente, por no haberse detenido la señal de stop del alto. Yo creo que es muy importante ahora que estamos hablando de este tema, decirle a todas las personas que conducen por áreas escolares la importancia de seguir lo que son las señales de tránsito en ese lugar. Y además que te las vienen diciendo desde antes, te van diciendo como advertencia que en media milla hay un semáforo, advertencia que en media milla hay un cruce escolar, o sea, te vienen diciendo de tanto ya llegar así, por favor. Por eso yo siempre le digo a la gente, maneje usted como si usted tuviera hijos y aquí vivieran, así, más tranquilitos, por favor. Gracias. 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 Gracias.